yo te voy a poner 50 y cuando yo ahorita te voy a poner 50 gracias y tú la vas a poner ahorita pero ya pasó el mío aislaba dura tú crees que yo no sé esa cosita que digo por ahí Los conocimientos están que aquí vengan, eh, tú lo tienen, jodíme los que me guayen nulo ¡Muy bien! ¡Yonan! ¡Muy bien! El enfermo ¿Cuántos tienen? ¿Quercos tienen? ¿Es lo que tienen que ser? 4,2,2 1,2 ¿Y cuánto hay, hombre? ¿12, 2,5 más? No sé, no puedo hablar de jugada 15 24 38 30 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 Me cago en el diablo. Yo puedo a Bájar, ahora no se está jugando, tú dominas y yo puedo decir a él por qué hiciste esto. Es a él, no a ti. Entonces la bajamos. Callao ahí. Porque es verdad, cuyo ya te llevas a condominado. No, ahí se puede a Bájar, ¿para qué domines? Yo tengo una cosa. ¿Los presos que vas a la cárcel? Yo voy a barajar. Yo voy a barajar. Haz cualquier cosa de esas para que te vean. Cuando yo le diga por una monta, ponga la monta. Para que se vea. No. Ah, porque te llamé. Lo bajo de a usted. Puedo barajar. Yo barajé ahorita y te barajó. Tú barajas. Barajas. Ustedes están presos. Tú tienes que coger la misma. Ustedes están presos. Yo barajé. Echala para acá. A las 7. ¿Y planta ahí? Una a una. 50 te voy a poner, nada más que la coja una a una. Bien, una a una. No puedes coger una a una. Vea, coja. Vea. Ahora se han doble. ¿Por qué? ¿Me la vas a desgallar a mí? ¿Y usted cree que la coja se desgalla? Pues no está. No está. Ah, espera. No la puedes coger una a una en ninguna parte del mundo. Está dándola para poner una a una. Si no está haciendo más cadena. No, no. No puede desgallar. No puede desgallar. El arroz es el que se desgalla. El arroz es el que se desgalla. El arroz es el que se desgalla. No puede desgallar así. No se que se desgalla los gallos, Amaro. No, porque salió a dos caritas. Salió a dos caritas. Es matando esa paja. Vea. 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 No. No, es un peponche. No, yo no lo hice así. Es un peponche. Es un peponche. No está matando pájaro. No lo veo. Que no hay pajarito. 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 Es así que ellos quieren ganar. Pónchelo, pónchelo. Oye, no vuelven a prestarlo así. Cuando tú tengas mucho, no me aprieto. Ya. Mire. Que tramposo, Dios mío. No porque yo no aprieto a pichas. Yo no voy a dar. Hagan. Hagan. Dura. Hagan muestiludura. Hagan. No por eso es la que estaba viviendo. Hagan. Si muero y habla, te pongo 30 también. ¡Hagan! Cuando iba aquí. Ya lo ha metido. ¿Qué está diciendo? Lo ha metido, duro. Ya tiene la vieja. Ah, pero es que usted no. Cuando vea, le hace así. Pero que yo no le he hecho así. Tengo más de 60 años. Deje de hablar, mira. Pero que acá no se dice. Dice que hizo así porque usted no tenía uno. No, ella es así porque tiene varios años. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. Que son duras. O sea, no es que son duras. No es que son duras. ¿Pues es entonces? No, no es. No es. No es. ¿Ell no fue a uno? ¿Ell no fue a uno? No es. Lo pasamos a uno. Ya hablé duras. Sí. 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 ¿Pues es bueno, hay que pensar? No, no. ¿Eh? Espera que no. ¿Pues es que usted no va a uno? Marjito Sergio. ¿Ya usted lo miró hoy? Sí, yo la voy a jugar, te lo déjese para hablar. Cinco blanco ahí. Sí, yo la voy a poner. No, póngala y después. La voy a poner. Póngala y después. Mientras no hable, no la voy a poner. Pero que yo te la viro, tienes que ponerle. Póngala y ahora. Póngala y ahora. Yo voy a hablar, te a decirte a ti. Tú te pones a pensar, yo me quedo callado. Déjame jugar porque pasó y yo pasé. Tengo que defenderme si yo quiero. ¿Era que usted no va a dormir? Maldito ser diablo, déjame hablar. La razón es mía. Es mía. ¿Me entiendes? Tú te pones libre. No, la razón es de que no tiene uno. Sí. Porque yo pasé a uno. No. Pero entonces usted le debiera dar el cinco a él. Yo te lo voy a dar. Porque él pasó a cinco y cuatro y ahora yo le metí cuatro otra vez. Él no va, mire. Él ni yo sé. Usted sabía que por ahí fue bajista. No, yo sé. Ah, pues fue. Es con torneces que están hoy. ¿Qué pasa ellos? Nada más hay con premio, no pueden ellos ganar. No, es que ellos no van a ganar. ¡Ay! Es lo fuerte que estamos aquí. Sí. Mira para acá. Ay, ay, ay. No vas a caer caña porque delante de ustedes me va a ir. No quiero. No quiero. . . . él está hablando porque ahorita me dijiste juega porque tú no tienes cuadros, tú eres con tu pasapero es por eso, porque yo no le estoy diciendo a él que juegue ¿tú sabes que no voy ahora? no voy, juegue bien ¿estás pensando para no ir? no, no, no hay que asegurar eso para no estar con ustedes juegue bien juegue, no voy bien, yo dije que no iba juegue ah, si yo no voy bien no, pero está bien, está bien, ahorita vamos, juegue bien paso y gana toma 30 ay, por qué porque yo no voy porque yo no voy y usted va pero ahí se acostó se acostó, no puede 30, ya costaba él solo que juegue no, el cucullo no fue, ah, no se puede no, cuidado, el cucullo le gusta poner mucho 30 100 tranquilo es bien recto usted le llevaba ese no, la llevaba la llevaba la llevaba huy, siga bien ya no, ya no... ¿En qué paso? ¿En qué paso? 10, 29, 28, 35, 35, 35, a la casa. Ahora la metemos en frente mío y yo, ¿eh? ¿Estaba brincando más aquí también usted? Sí, pero mira... Una cervecita. Bebe, bebe. Estamos aquí contentos, visitándolos. Hay bienvenidos. Ahora, yo lo que quiero es saber, que es bienvenido. Ustedes dicen que... Ajá, ¿y usted cree que no hay alguien que se romante? No, pero después yo voy yo. Se ve que usted habla mentira. Se puede, yo voy yo. El primer plato en su mente. En el mundo. Y usted dijo que es realista. Él no me deja hablar. Usted dijo que cuando alguien no sepa a alguien, que si usted le hace una pregunta, usted no la sabe. Usted lo acepta y es realista. Entonces usted no puede ser realista porque usted dice que es el número dos. Y más que usted, hay que saber. Usted no me quiere, entonces déjeme hablar. Porque después de Dios... Exactamente. En su mente, en mi mente, pues yo no hacía así. ¿Puedo hablar yo ahora? Así soy yo. No me lo va a quitar eso. En el PS. Yo no lo hiciste. Ni van a ser una mujer que cocinan lo que mi mamá. Toda la comida. Toda la comida. Toda la comida también. Pero si usted no puede ser así. Yo lo digo. Para usted. Para usted. Para usted. Para usted. Para usted. Pero yo lo hice primero. Para usted. Si metes cuantos pies. Y si tú lo hice primero. Dime los pies. A ti. Aprenda que tú eres bruto. Si vemos, si le damos un poquito atrás a la cinta. Yo le hice esa pregunta porque un amigo seguidor. Dijo. Que le preguntara. Ustedes tienen que saber qué. Gustavo. Que por qué. Que por qué él es el número dos. Dijo. Y él dijo. Que después de Dios. Era Balaguer. Y como Balaguer murió. Él era ido. Entonces. Él ahora. Ya no tiene que. ¿Cuánto es la pregunta? Yo te lo iba a hacer. 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 Ya está bien. Yo te lo iba a hacer. Yo te lo iba a hacer. Después le dijo. Él dijo. Que es el número dos. Y él dijo. Que después de Balaguer era él. Después de Dios. Y dijo. Que después de Dios era él. Un momento a Balaguer. Si Balaguer tuviera amigos con ese. Ya. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. La mente más criminal. En Sabido. Y aquí. Es Balaguer. Claro. Y un criminal. Un criminal. Un criminal. Pero mientras. Bueno. Ellos son diferentes. Salido. Si. A ver. Yo. A ver. A ver. Que estamos. Tiene que estar. Que a ver. Una vez. Ahora puede ser. Vamos. Que es tiempo. Que tiempo. Que quien va. Que cambio. Que cuando. Que la gente. Que la gente. Que ya hay. Que la gente. 30. ¿No te voy a jugar? No te voy a jugar. 70. Mírame, si voy a venir a mí, yo no le voy a jugar. ¿No te hablas? No. No te voy a jugar. No te voy a jugar. Yo estoy aquí, sí son duras. ¿Cómo le tienes? No te voy a jugar. No te voy a quedar duras. No es por eso. Es que no hay que hablar. 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 Que son piedras. Si. No te preocupes. Juega bien. Juega, juega. Está contento en su material. Como aunque hay pie, estoy con agua. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Piraña, hay pizza buena por ahí. Que la traigan aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué yo no estoy diciendo nada? ¿Por qué yo no estoy diciendo nada? ¡Meteras duras! ¡Meteras duras! ¡Pero pero no quiénes decís metes toda la pata! ¡Meteras duras! ¡No solo! ¡Éste nos ha dicho que es extraterrestre! ¡Exactamente! ¡Meteras duras! ¡Meteras duras! ¡Meteras duras! 30 de 30, rompera. Yo voy a hacer una seña. Y ahora voy a hacer una seña. No voy a hacer una seña. No.